Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Lo que hoy vamos a estar realizando es un interruptor activado por tacto muy similar al que hemos hecho hace algunos videos, el cual era un temporizador. La sutil diferencia es que en este caso vamos a utilizar dos sensores táctiles para controlar tanto el encendido como el apagado indefinido de nuestro circuito y así poder gobernar la carga que le conectemos a su salida. Obviamente con componentes muy sencillos, muy baratos y sobre todo es muy fácil de construir, como ya van a ver a continuación. Las ventajas que tiene este sistema respecto a un interruptor convencional serían que básicamente no posee piezas móviles, ya que podríamos decir que es un interruptor de estado sólido ya que vamos a estar gobernando el encendido y apagado mediante un transistor pero si lo desean también lo pueden hacer mediante un relay. Realmente es un circuito que tiene un funcionamiento bastante interesante así que los invito a quedarse hasta el final para averiguar cómo se hace. Ahora sí vamos a ver el circuito, ya sea del apagado o del encendido. Con estas dos resistencias nos aseguramos que eso no ocurra pero ya les digo, en el caso de que tengamos que prolongar la distancia de los sensores. Si la distancia es inferior a los 6 centímetros, tranquilamente podríamos hacerlo sin estas dos resistencias. En la salida 3 vamos a tener justamente el estado nivel alto o nivel bajo dependiendo de cuál de los dos sensores toquemos y asociado al transistor de salida hemos conectado un relay para poder conectarle una carga que se encuentre alimentada a 220 volts. Como vemos la etapa de control está completamente aislada de la etapa de potencia que en este caso es manejada mediante esta carga que está conectada a los contactos del relay. Algo que es muy importante dependiendo de la utilidad que le demos a este circuito es el consumo en stand-by o en reposo ya que a diferencia de un interruptor convencional donde al estar apagado el consumo es cero este al estar apagado necesita una pequeña corriente residual para que el circuito siga funcionando. Esto es muy importante en el caso de que alimentemos a baterías nuestro sistema ya que un consumo en stand-by elevado podría descargar la batería en cuestión de semanas. Ahora bien, en ese caso vamos a utilizar una versión CMOS de este integrado el cual tiene un consumo en stand-by muy pero muy reducido y de esa forma evitaremos descargar la batería y prolongaremos sin duda alguna la vida útil de la misma. Y acá tenemos otra forma en la que podemos utilizar y aprovechar este circuito que sería simplemente aprovechando la salida directamente como terminal positivo y como negativo la tierra. Hay que observar que la tensión presente acá no es igual a la tensión de alimentación de nuestro integrado sino que va a ser 1.7 voltios menor. Y en el consumo, si usamos un stand-by vamos a tener 200 mAh máximo y si usamos una versión CMOS solo 100. Para algunas aplicaciones nos puede ser de utilidad pero en el caso de que necesitemos manejar más corriente podemos utilizar este otro diagrama donde vemos que los pines de alimentación proporcionan la salida positiva y el negativo irá conectado a este transistor conmutador que está conectado al pin 3 mediante esta resistencia de 1K y conectada su emision a negativo. Ahora bien, dependiendo del modelo de transistor que utilicemos podremos manejar diferentes valores de corriente. Acá tenemos una tabla orientativa donde vemos que si usamos un BC547 podemos manejar medio Ampere lo cual no está nada mal y para aplicaciones más exigentes aquí tenemos otro modelo de transistores hasta el TIP3055 que puede manejar ni más ni menos que 12 Ampere siempre y cuando no superemos los valores de tensión y de corriente de nuestro transistor lo podemos utilizar sin problemas. Así que habiendo visto esto vamos a verlo en el protoboard a ver que tal funciona nuestro interruptor táctil. Bien, para esta primera prueba lo que vamos a tener en la salida van a ser conectados dos diodos LED que nos van a indicar el estado en el que se encuentra la salida el LED rojo para estado bajo y el LED verde para estado alto con su respectiva resistencia limitadora. Cuando el pin 3 se encuentre en nivel bajo se encenderá el LED rojo mediante este camino que hará la corriente eléctrica y cuando se encuentre en estado alto la salida se encenderá este diodo LED. Ahora vamos a probarlo. Bien, acá ya lo tengo montado en protoboard como ven muy sencillo y con muy pocos componentes. Tengo las dos resistencias de 1 MB y la salida que es el pin 3 prolongado para conectarlo en la red de diodos y resistencias y acá se pueden ver esos dos puentes metálicos que no van a ninguna parte pero provienen del pin 2 y el pin 6 que son los que oficiarán de sensores que al tocarlos harán que cambie de estado la salida de nuestro integrado. Le voy a conectar 9 volts que traigo desde mi fuente de laboratorio regulable que si quieren saber cómo la hice le voy a dejar como siempre por ahí el video en las tarjetas. Conecto y al conectar en la alimentación va a ser aleatorio el estado en el que inicie. En este caso vemos que está encendido el LED verde señal de que se encuentra en nivel alto. Entonces al tocar el pin 6 se apaga ahí vemos que pasa y al tocar el pin 2 se enciende. Como ven solamente basta un leve roce ya que es muy sensible para que el circuito cambie de estado y esto no tiene fallo, miren. Habiendo corroborado que el circuito funciona bien ahora si vamos a conectarle un relé para ver que podemos manejar con este sencillo interruptor táctil. Bien, ahora si ya tenemos todo montado para realizar la prueba tengo mi lámpara de 20 watts de bajo consumo que va conectada a la red eléctrica pero hago pasar la alimentación por el interruptor del relé cuya bobina ya se encuentra conectada al circuito. Así que ahora al accionar el circuito se enciende y al accionar el pin 6 el circuito se apaga así como ven esto no posee ningún tipo de fallo y es un circuito realmente muy pero muy sensible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.